Hola amigos, ¿cómo están? Soy José Miguel Elias y hoy vamos a hacer un plato que a mí me encanta. Vamos a hacer papas rellenas. Estas papas las vamos a rellenar con carne y queso y luego las vamos a freír en abundante aceite. Van a ver qué sabroso va a quedar esto. Los ingredientes que necesitaremos son los siguientes. Aproximadamente un kilogramo de papas. 250 mililitros de agua. La cantidad necesaria de harina de trigo todo uso. Una cucharadita de bicarbonato de sodio. Un huevo entero. Dos cucharadas de almidón de maíz o de yuca. Una cebolla entera cortada en cuadritos. Un trozo de anjoporro cortado en rodajas. Un poco de pimentón rojo al gusto. Un tomate entero bien rojito. Aproximadamente 50 gramos de tocineta cortada en cuadritos. Esta es tocineta ahumada. Una cucharadita de cúrcuma. Media cucharadita de comino. Una cucharadita de ajo deshidratado en polvo. Una taza de queso mozzarella. Suficiente sal para toda la receta. Y finalmente, 500 gramos de carne molida. Bueno amigos, sin más preámbulo vamos a comenzar esta receta. Ok, lo primero que tenemos que hacer es tomar las papas, cortarlas en cubos pequeños para que hierva rápido. Y llevarlas a agua hirviendo. ¿Para qué? Porque luego vamos a hacer un puré. Te voy a pedir que por favor le des el botón de suscribirte y luego actives la campanita que está de ojo de este video para que te avise cada vez que publico una receta y no te la pierdas. Ok, ahora vamos a sofreír la tocineta que va a ser el principio para la preparación del relleno de nuestras papas. Ok, encendemos el fuego y todavía con la olla fría vamos a agregar la tocineta para que la grasa vaya soltando. Ok, una vez que haya soltado todo el aceite, la grasa, vamos a agregar la cebolla. El ajo porro o puerro. Este es realmente al gusto, ustedes pueden usar la cantidad que prefieran. Y el pimentón. Vamos a sofreír un rato hasta que esto cristalice. Ok, ya cristalizó un poco, vamos a agregar los tomates troceados. Cocinamos unos dos minutos más. Ok, ya pasaron dos minutos más de cocción. Ahora voy a agregar la carne. Ustedes pensarán que es mucho aliño. Pero la verdad, así me gusta a mí. Si ustedes quieren, le pueden agregar menos. Es cuestión de gusto. Pero a mí me gusta así, a mí me gusta que se sienta bastante sabor. Bastante sabor del aliño en este guiso. Entonces, bueno, ustedes me dicen, me comentan aquí abajo. ¿Cómo les gusta a ustedes? Si con mucho aliño o con poco aliño. Vamos a seguir cocinando hasta que la carne cambie de color. Ok, una vez que ya haya cambiado el color, quiere decir que la carne ya está cocida. Pero podemos seguir cocinando un poco más para asegurarnos. Vamos a agregar ahora sal, ajo, un poco de comino y un poco de cúrcuma. El ajo yo lo agrego en polvo. Seisco, pero ustedes lo pueden agregar natural. Al momento de agregar la cebolla, el ajo porro. Ahí le pueden agregar el ajo picadito. Ok, ahora vamos a preparar nuestro rebozado. La mezcla, vamos a agregar agua, huevo. Bicarbonato de sodio. La fécula de maíz o la fécula de arroz o también fécula de yuca. Al medio de yuca también sirve. Un poco de sal. Un poco de cúrcuma para darle un poquito de color. Y la harina de trigo. Vamos a revolver bien. Vamos a ir agregando. Esta harina está tamizada. Si ustedes van a hacer esto, por favor, tamicen la harina antes. Porque eso evita que se hagan grumos, que haya algún contaminante. Entonces, bueno, yo siempre lo hago así. Necesitamos una contextura cremosa. Ok, no que sea muy espesa y da un poco muy líquido. Si se pasan de harina, pueden agregar un poco más de agua. Una vez que las papas estén suaves, blandas, vamos a colarlas y a pasarlas a un bol. Y aquí las vamos a triturar con un pasapuré como ustedes quieran. Ok, vamos a dejar que entibie un poco, ok? No lo podemos usar si calienta. Al puré, por supuesto, hay que agregarle sal, ok? Para darle un toque de sabor, para resaltar el sabor. Y mezclamos bien. Bueno, una vez que tengamos los tres componentes principales de nuestra receta, vamos a comenzar el armado. Es importante que esté a temperatura tibia, que esté frío, ok? Porque está muy caliente, lo pueden manipular y se pueden quemar. Entonces, ¿qué es lo aconsejable? Bueno, esperen a que baje un poco la temperatura y luego comenzamos con el armado. Bueno, vamos a armar una, ok? Ya tengo aceite calentando aquí. Toma un poco de la papa. Lo esparcen bien. Vamos a poner un poquito más. ¿Cuánto poner? La cantidad que ustedes quieran. Depende de ello, será el tamaño de nuestra papa. De nuestra papa rellena. Tomamos relleno, lo agregamos. Les voy a agregar lo que ustedes quieran. Yo voy a agregarle queso mozzarella. Y luego, las cierran. Y una vez que tengamos nuestras bolitas de masa, las llevamos al rebozado y luego a freír. Como pueden ver, uso un papel plástico limpio en el que extiendo una porción de papa. Déjenla bien delgada. Agrego relleno al gusto y luego queso. Cerramos con cuidado apretando bastante. Te invito a que me sigas en Instagram, TikTok, Facebook y Twitter, donde publico recetas, tips y mucho más. En todas mis redes me puedes conseguir como Chef Turista. También puedes conseguir muchas más recetas en www.chefturista.com Luego, retiramos del papel, perfeccionando la forma con las manos y ya armamos nuestra primera papa rellena. Una vez que el aceite esté bien caliente, sumergimos cada papa en la mezcla del rebozado. Cubrimos bien y con la ayuda de una cuchara le llevamos abundante aceite. Cuando dore, volteamos para cocinar del otro lado y al dorar por completo, retiramos. Llevamos a un papel absorbente para que drene el exceso de aceite. Y este es el resultado. Miren esta belleza de papa rellena. Esto es demasiado rico. Vamos a probarlo ahora para que vean cómo quedó. Bueno, ahora sí ya está listo. Vamos a probar esta delicia. Miren. Está crujiente, miren. Miren cómo quedó esto. Yo quiero que vean. Vamos a enfocar aquí para que vean. No, 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 no. Esto está demasiado bueno. Vamos a probar. Uy, está caliente. Bien. Mmm. Mmm. Divino. Divino. Miren qué cosa tan rica. Mmm. Y eso es todo amigos. Muchas gracias por ver este video. Recuerda apoyarme con tu comentario, dándole like a este video y suscribiéndote a mi canal. Espero que hayas disfrutado de esta receta tanto como yo y que tengas un buen provecho. Nos vemos en otro video. Muchas gracias por disfrutar de este video. Suscríbete a mi canal para que no te pierdas ninguna de mis recetas dando click aquí abajo en el botón que dice suscríbete. Para ver mis otros videos puedes darle click aquí en los dos recuadros de abajo. Y más abajo están mis redes sociales para que me sigas en Twitter, Instagram y Facebook. Hasta otra ocasión.